Más de suerte 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 Si no me sigues, yo me llamo ya Si no me valoro, si no me valoro Si no me valoro Gracias. 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 Bueno, pero si nos vamos, nos vamos puntualmente. Vamos puntualmente. Vamos puntualmente. Y que nunca se me pegue. Claro, que nunca se me pegue. Lo malo. Quiero presentar a los chicos de Fernando Bandequilla. Ven aquí, mire bajo. Primero de la guitarra. Por Pablo y la segunda guitarra. La primera guitarra, la calidad de la guitarra. Y lo suceda, ¿no? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!